José Luis García Pérez, mejor conocido como Antunes, está con nosotros esta noche en el programa y siempre es un honor escucharle porque ustedes saben que él es no sólo disidente político cubano, sino que fue preso del régimen de los Castro durante 17 años y 38 días como el bien lo recuerda, ni un solo día se puede olvidar. ¿Cómo está, señor Antunes? Bienvenido, Alo, buenas noches. Bueno, sí, bueno, le saludo afortunadamente y gracias a Dios me siento bien y desde el punto de vista espiritual bien, pero muy entusiasmado y a la vez preocupado con lo que está ocurriendo en Cuba, con la suerte de mis hermanos cancelados y de manera especial a uno de ellos que es mi hermano materno, Loreto Hernández García, sacerdote de la religión Yoruba, que se encuentra preso junto a su esposa, Donaida Pérez Paseo, en las cárceles, por su participación precisamente en esta jornada de protesta que tuvieron lugar el pasado 11 de octubre. Sí, increíble que no sólo tenga la preocupación por la nación, sino que su propia familia esté corriendo con ese destino que usted, tan amargo, que usted tuvo que vivir por casi dos décadas. ¿Tiene alguna información de cómo están ellos? Bueno, hace apenas un rato conocí por una fuente cercana a la familia que ya mi hermano Loreto Hernández García iba a ser trasladado ya oficialmente el próximo lunes hacia la prisión provisional de Santa Clara. Su esposa se encuentra en la prisión de mayor rigor de mujeres, conocida como Guamajara. Mi hermano es un sacerdote religioso, sacerdote yoruba, que tuvo una destacada participación en las protestas de Julio. Y la policía política lo pretende causar en diversos delitos, como desorden públicos, atentados, desacartos y demás. Pero no sólo es la suerte de mi hermano, sino hay muchos hermanos míos también, que aunque no son sanguíneos, son hermanos de lucha contra quienes se ha ensañado la dictadura. Como son los casos de Ariadna López Roques y Misael Díaz Paseiro. En el caso de Misael Díaz Paseiro, recordemos que fue un expreso de conciencia y amnistía internacional que hace menos de un mes, o un mes quizás, haya sido escarcelado después de haber cumplido tres años y medio de privación de libertad. Su esposa, Ariadna López Roque, líder de la resistencia y en placentas, ambos se encuentran encarcelados. Y lo preocupante de este caso es que sus hijos, de 11 y 8 años, se quedaron abandonados a su suerte. La policía política no sólo se ensañó contra estos artistas de matrimonio, sino además lo hizo contra sus hijos, a quienes se encuentran solos y desamparados en la casa. Esta situación se ha venido repitiendo en varios lugares también. Tenemos el caso en Placeta de Bermigualde San Luis, un hombre que cariñosamente le llamamos Marcapaso, le tiene un Marcapaso puesto, tiene serios problemas cardiovasculares. Tanto la esposa Yamela como sus hermanos sabemos que no va a recibir tantos meses en la prisión. Y su hija, su hija también, una niña de sólo dos años, que está sufriendo como una parálisis mental, cerebral, que está sufriendo y tiene problemas de locomoción y de movimiento en algunas partes del puerto. El régimen se ha ensañado, el régimen pretende implantar el terror para que los opositores, para que el pueblo no salga a la parálisis. Pero hay algo que es muy real. Sí. Puede ser que la dictadura aplaste las protestas, esta jornada de protestas. Pero lo que sí no va a lograr nunca la dictadura es aplastar esta rebelión popular que comenzó en los 11 de julio. Por ver, primera, el pueblo de Cuba se lanza a las calles de forma masiva a reclamar su libertad. Que los días de la dictadura están contados. No quiere decir que se vaya a caer mañana pasado, o dure quizás, lo dudo, ¿no? Varios meses, pero ya por lo menos el pueblo perdió el miedo y lo está demostrando. El régimen ha tenido que sacar, sí, el régimen ha tenido que sacar a las calles todo su arsenal represivo. Ha tenido que sitiar viviendas por largos periodos de tiempo. ¿Y quién está demostrando debilidad? El pueblo que no lo deja salir o la dictadura que está con todas sus tropas en las calles. Evidentemente, la dictadura. ¿Sabe qué? Hay algo que me parece admirable. Y es que su familia ya conocía su historia. Sabe cuáles son las consecuencias que se pagan cuando se alza la voz en una tiranía como esa. E igual salieron a protestar. Eso es una demostración de total valentía. Y usted dice que eso se replica en todo el pueblo cubano. ¿Saben lo que pueden vivir si protestan? Pero igual están dispuestos a hacerlo. Sí, yo cuando le voy a hacer llegar después el audio, donde mi hermano Loreto Hernández García da un testimonio con su voz grabado, donde él alerta sobre el peligro que representa el arresto inminente que lo citaron a la policía. Pero él dice que es un orgullo para él formar parte del presidio político. Que si tiene que cumplir los 17 años que cumplió su hermano, en este caso yo, lo haría gustosamente. Es decir, yo me siento muy orgulloso. Me siento muy preocupado por su situación. Porque sé que la cárcel es dura. Y más como se está enfermando. Me siento orgulloso que mi familia, que no es la primera vez que cumple prisión. Yo tengo también un tío mío, Omar Fernández Hernández, que fue uno de los 75 encarcelados en la Primavera Negra de Cuba. Tengo a mi hermana Bertan Túnez Fernández, una de las líderes importantes de la oposición. Una de las personas que abrió esa importante oposición con la que está trazando el pueblo de Cuba. Bertan Túnez fue una de las personas que inició las protestas frente a las presiones de Cuba. Así que tengo media comprometida con la lucha. Me siento orgulloso. Preocupado, pero muy orgulloso. Y sobre todo porque esto que ocurrió, que comenzó el 11 de julio, aunque fue algo espontáneo, aunque no fue nada trazado con un plan ni un liderazgo, sí denota algo. Y ese es el resultado también del trabajo de años y años del movimiento opositor en Cuba, de la concientización, de la información y sobre todo de las redes sociales. Ya el pueblo de Cuba sabe que no tiene miedo, sabe que se puede enfrentar a la dictadura y sabe que no va a parar hasta que no repobre la libertad. El pueblo de Cuba no está en las calles, como han tratado de minimizar algunos periodistas o algunos medios que con buenas o malas intenciones han intentado minimizar y confundir el sentido de las protestas. El pueblo de Cuba no está en las calles, impidiendo vacunas, impidiendo hambre, impidiendo comida y impidiendo mejora. Está pidiendo el fin de la dictadura. Y aunque el que viera a acorear en algún momento vacuna o comida, el objetivo, el culpable de todo eso es la propia dictadura. Por eso nos preocupa ciertas políticas de complacencia, ciertos pasos e iniciativas, tanto del actual gobierno de los Estados Unidos como de otros lados, que se han ciliarizado, se han hecho eco de las protestas de Cuba, pero no se han atrevido, todavía no he escuchado de ningún gobierno, de ninguna institución seria internacional, decirle a la dictadura que la única salida es que se vaya. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa porque me gustaría que usted ampliara un poco eso de las medidas que se han tomado, las sanciones, por ejemplo, de la semana pasada contra el ministro de la Defensa del régimen cubano, también que me diera un comentario sobre estas desapariciones físicas de militares de la cúpula del régimen en tan solo 10 días. ¿Cuál es la explicación para eso? Antunes con nosotros al regreso de la pausa también, así que no se aparten, que ya volvemos. No se pierdan el resto de nuestra conversación con él, porque imagínense la autoridad moral que tiene después de haber estado 17 años en las prisiones, en los calabozos del régimen castrista. Voy a hacer una pausa, pero antes les recuerdo el apoyo fundamental, sobre todo en estos tiempos que las cosas están empeorando con el COVID, el ascenso del número de casos a nuestros empresarios locales. Gran Pollo es uno de ellos, tiene además mucho tiempo de tradición, es un lugar emblemático, es una zona a la que hay que ir si estás en la ciudad de Doral, porque además de tener ese pollo en brasa que es el más delicioso, tienen también los platos de degustación que los van a transportar a Venezuela, las arepitas con nata, la yuca frita, las cachapas, los patacones, los tequeños, el cochino frito y muchísimo más. Les recomiendo que no se pierdan ese happy hour de bebidas con una super selección de vinos, de cocteles, la sangría, la margarita, el cocoloco, la piña colada. Y Gran Pollo está ubicado en el 7890 del Northwest, 52 calle de la ciudad de Doral, y los puede llamar al 786-313-3299. Pregunte por esos exquisitos platillos, Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela. También quiero hablarles de Aguacate Express, porque ese contacto para hacer carga internacional les da a ellos una autoridad de 20 años de experiencia en la industria de la logística, del envío de mercancía, realizan toda la operación de recepción, de manejo de clasificación, la identificación, el resbalaje, el posteo, el tracking, la ubicación arancelaria, la declaración de exportación, el llenado de contenedores y el despacho a puerto para su destino final. Todo bajo el seguimiento de un centro de control de gestión automatizado. Recuerde que la promoción es cuando lleve tres cajas, una le va a salir gratis. Tome nota de la nueva dirección, 6510 del Northwest, 84 Avenida, aquí en Miami, el número 786-374-8962. Y también tienen representación en New York, New Jersey y Filadelfia. En Aguacate Express usted envía más, pero también paga menos. ¡Gracias!